Mari Villalobos, bueno, pues ya otra vuelta va a sonar la campana y otra vuelta al rinco, otra vuelta a ganar a Ezequiel Tobar. Claro que sí, pues muy contenta y muy emocionada, como lo dije hace un rato, de nuevamente estar arriba del rinco. Estoy muy ansiosa y muy emocionada por este 30 de abril, para que mis puños estallen. Mari, tú estás acostumbrada a boxear en todos lados, te subes al rinco, pelear aquí por Tultitlán Estado de México, ¿qué le vas a dar a la afición? Mira, he tenido la fortuna de pisar lona en otros países, pero nada como nuestro país, Tultitlán. La verdad estoy muy contenta y muy agradecida por la oportunidad de presentarme ante todo mi público, para ofrecerles el espectáculo que ellos se merecen. Y eso es haciendo lo mejor de mí arriba del rinco. ¿Por nocaudo o por decisión contra la gitana? Va a ser una muy buena pelea, pronóstico reservado. ¿Cómo llegas? ¿Bien preparada? Al 100%. ¿Después de esto qué sigue? ¿Un título mundial? Pues estamos buscando la oportunidad, como no, para coronarnos en buscar la oportunidad por un título, por un título mundial. Sabemos que sí lo vas a lograr. En nombre sea de Dios. Gracias.